Hoy, 29 de diciembre, se cumplen 40 años de que se fundó el Cuerpo de Bomberos de Saltillo. Antes de esa fecha, había dos empresas que tenían su propio Cuerpo de Bomberos, como eran la International Harvester y el Grupo Industrial Saltillo, y esas corporaciones daban el servicio a la ciudad. Hace cuatro décadas, en un día como hoy, se fundó el Cuerpo de Bomberos. Y tenemos en la línea al Director de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, el Capitán, el Doctor Alberto Neira. Capitán, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás, Chucho? Muy buenos días, buenos días para todo tu auditorio. Un gusto estar aquí contigo a través de la Telefónica. Por esta fecha tan importante para los bomberos de Saltillo. Así es. Dinos cómo se encuentra en este momento el Cuerpo de Bomberos de Saltillo, ¿Cuántas estaciones, cuántos elementos y cómo están en equipamiento? Platícanos. Mira, como bien lo comentas, un día como hoy, de 1981, se presentó ante la capital de nuestro estado, el primer departamento llamado en aquel tiempo Coordinación de Control y Prevención de Siniestros, encargado precisamente de llevar a cabo el control de todo tipo de incidentes y siniestros que se presentara aquí en nuestra capital. Vale la pena resaltar que en aquel tiempo nuestro estado era el único que carecía de un parco de bomberos a nivel nacional. Y esto dio pauta para que en aquellos años el entonces alcalde Enrique Martínez y Martínez diera por iniciado este proyecto que al día de hoy se consolida con cinco estaciones de bomberos, las cuales están distribuidas en diferentes puntos estratégicos de nuestra capital, desde la zona industrial de Derramadero hasta la zona norte de nuestra ciudad, pasando por la estación oriente en la colonia Morelos, la estación sur en la colonia 26 de marzo y la estación poniente en la salida de la carretera Torrión. El día de hoy contamos con 130 elementos, entre ellos paramédicos, bomberos, tenientes, capitanes, el personal mecánico que nos brinda servicio para nuestras unidades. Y al día de hoy te podemos comentar que desde su creación el departamento ha crecido de una manera exponencial, sumando voluntades y esfuerzos tanto de presidentes municipales, desde la sociedad civil y del propio personal que conforma este departamento, que es personal comprometido ampliamente con el bienestar de la ciudadanía y que de forma muy loable brindan el servicio día con día para toda nuestra ciudadanía saltillense. ¿Cómo estamos en equipamiento? ¿Cuántos carros bomba tenemos? ¿Cuántas ambulancias? ¿Y cuál es lo más importante de lo que se requiere para el futuro de esta corporación en materia de equipo? Al día de hoy contamos con 12 camiones de bomberos, de los cuales 10 son unidades pesadas y 2 son unidades de ataque rápido. Contamos con una unidad de intervención rápida que la posee el grupo RIT, que se encarga del rescate de bomberos en situaciones de riesgo en incendios. Tenemos una unidad ligera de rescate equipada con equipamiento exclusivo para brindar atenciones de rescate, como lo pueden ser extracciones vehiculares, rescate en altura y aguas rápidas. Tenemos 5 unidades ambulancia y alrededor de 12 vehículos ligeros de forma utilitaria. Cabe la pena resultar que en esta administración, por instrucciones del alcalde, el ingeniero Manolo Jiménez, que llevó a cabo la adquisición de 6 unidades de reciente modelo doble cabina, 4x4 para cada una de las estaciones de aquí de nuestra capital, con la finalidad de seguir equipando el departamento. En este cierre de administración llevamos también a cabo el equipamiento en cuanto a equipo de protección personal a más del 80% de nuestro personal, equipo que ya desde años anteriores no habían recibido. y se equipó con la finalidad de tanto de dignificar y asegurar a nuestro personal, como también de seguir profesionalizando y dignificando el departamento. El camino es largo en este tipo de departamentos que necesitan una gran cantidad de equipamiento y que las necesidades van cambiando día tras día, principalmente por el desarrollo que tiene nuestra capital tan acelerado. es una necesidad tanto de mayor cantidad de personal, equipamiento más específico y especializado, y sobre todo la capacitación y profesionalización de nuestro personal, que sin duda confiamos en que esto se va a ir llevando a cabo de manera paulatina, con la finalidad de seguir profesionalizando y seguir siendo uno de los mejores cuerpos de bomberos del país, como lo hemos venido siendo. ¿Y cuál es tu punto de vista, tu opinión del trabajo que estás a punto de concluir el próximo viernes, tu gestión al Frente de Protección Civil y Bomberos de Saltillo? Mira, fue una gestión que si bien es cierto fue marcada por esta contingencia sanitaria, fue una gestión en la que pudimos llevar a cabo grandes cosas. Yo estoy totalmente seguro de que si no hubiéramos tenido esta contingencia sanitaria, hubiéramos podido escalar en mayor medida dentro del departamento. Sin embargo, la satisfacción principal es sobre el equipamiento que llevamos a cabo con el personal, el equipamiento de protección personal que se le entregó al personal de este departamento. Estuvimos principalmente viendo en todo momento por las mejoras tanto en infraestructura como en unidades y afortunadamente logramos ir subsanando una gran cantidad de carencias que se tenían dentro del departamento porque si bien es cierto el crecimiento se debe dar de manera constante, todo el mundo pues reconoce que si no tenemos unas bases bien cimentadas dentro del departamento no podemos avanzar y eso es lo que tratamos de hacer durante esta administración, subsanar todas las carencias que se tenían para poder arrancar de una forma equilibrada hacia un avance paulatino hacia el futuro de lo que viene para el departamento de Bomberos. Durante la contingencia, ¿tienes la estadística de cuántos servicios de traslado de enfermos COVID prestó el departamento de bomberos? Se siguen prestando hasta el día de hoy. El año pasado, en el 2020, cerramos con 900 servicios, 923 servicios de traslado de personas COVID positivas y hasta el día de hoy se siguen prestando servicios de atención a personas con esta enfermedad. Si bien es cierto han disminuido en gran medida, todavía hasta esta semana estuvimos prestando servicios de este tipo. ¿Saldo blanco en el cuerpo de bomberos por COVID durante estos dos años de contingencia? Desafortunadamente tuvimos por ahí la baja de un elemento en agosto de este año, el cual desafortunadamente por complicaciones de COVID falleció. Afortunadamente seguimos reforzando las medidas dentro de nuestro departamento y esto nos permitió que durante toda la contingencia sanitaria y hasta el día de hoy tuviéramos una operatividad del 100% sin necesidad de llevar a cabo el cierre de alguna estación. Excelente, excelente, excelente el resumen que nos has brindado Alberto y bueno pues felicitamos a los bomberos de Saltillo por ese excelente trabajo tanto durante la contingencia como en forma general y felicidades a todo el equipo por sus primeros 40 años de servicio a nuestra comunidad. Además hay que decirlo, el Cuerpo de Bomberos de Saltillo es punta de lanza porque es la única institución en el país que cuenta ya con su propio centro de capacitación a nivel licenciatura para bomberos y protección civil y eso es algo por demás importante. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por tomar la llamada, recibe un gran abrazo. Muchas gracias, Chuchu, que tengas un excelente día, gracias por el espacio y nuevamente pues muchas felicidades a todo el departamento de bomberos que el día de hoy a sus 40 años nos tocó encabezar pues este, el trabajo de este gran departamento. Muy bien, gracias Alberto, buenos días. Buenos días. Don Alberto Madrigal Uribe, que en paz descanse, pues fue el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y pues su nombre quedó ahí inscrito en la Estación Norte de Bomberos, la primera que tuvo el Cuerpo de Bomberos aquí en nuestra ciudad. ¡Gracias!